A partir de 1 de diciembre, elementos del cuerpo de bomberos de Cancún estarán visitando a los habitantes de las zonas con más reportes de incendios en la temporada navideña para llevarles información preventiva. Y es que el año pasado se registraron 300 reportes de incendio en la temporada decembrina, principalmente por sobrecargas en las instalaciones eléctricas por el tema de los adornos. Por ello, previendo esa situación, se aplicará una estrategia preventiva en las zonas donde más se presenta la problemática, por ejemplo en la periferia de la ciudad, Pies Otoche, Pedal Norte y puntos circunvecinos. Informaron que uno de los mayores errores es colocar en un contacto o extensión con varios enchufes, lo cual sobrecarga la línea, por lo que la recomendación principal en este sentido es adquirir un multicontacto para reducir los riesgos de incendio.